Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Gloria a Dios, Dios le bendiga, este es su ministerio, por gracias soy salvo, que le acompaña a través de este medio televisivo, invitándole a compartir la palabra de Dios. Lo más importante mi hermano, palabra de Dios, cual nos conduce esta palabra a la salvación y a la vida eterna. Allí por Isaías 55, 11 dice, he así mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mi vacía, sino que lleva, dice el propósito, para quien es enviada y prosperará. Y para usted hoy día, mi hermano, amigo que me está viendo, escuchando allí, es enviada la palabra de Dios. Porque no es casualidad que usted esté frente a su televisor hoy día, mi hermano, y que permita a Dios que usted pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que Dios me lo bendiga grandemente, este es su ministerio, es el propósito, el cual Dios nos llamó como ministerio a entregar el mensaje de salvación y de vida eterna, como Jesús le dijo a su discípulo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que crea, aquel que crea, dice, y sea bautizado, este será salvo, más el que no crea será condenado. Así que aquí también mucho depende de usted, mi hermano, amigo, que usted crea a la palabra del Señor. Si usted quiere creer, si usted no quiere creer, pero un día el Señor le va a decir, hijo, yo tal día te prediqué a través de tu televisor, tal día yo te prediqué, puse un predicador cuando ibas pasando en el cantón de la calle, yo fui a la puerta de tu casa a predicar. Así que allí no hay excusa, mi hermano. Este es su ministerio, está ubicado acá en calle 2, casa 33, acá en Barrio Norte, en Concepción, en nuestra octava región. Allí está su ministerio, esperándole, como cada día, los días martes, reunión de mi hermana Dorca, de las 4 de la tarde en adelante, miércoles y viernes, culto general, mi hermano, de las 20 horas en adelante también. Así que si usted quiere hacernos compañía, y el día domingo, de las 5 de la tarde en adelante, finalizamos allí la semana. Y Dios nos respalda, mi hermano, un precioso culto este domingo. Fue algo precioso, algo maravilloso. Y uno lo que más se deleita es la palabra. Porque ella es lo que no, como dice el salmista, allí en el Salmo 119-105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella nos va dirigiendo el camino en esta tierra que tenemos que seguir. Así que Dios me lo bendiga. Este es su ministerio, mi hermano. Esta es la labor de trabajar, de entregar el mensaje de salvación y de vida eterna. Así que Dios me lo bendiga. También le recordamos que el día domingo 5 de marzo, mi hermano, se va a inyectar a todo el pueblo de Dios, especialmente a los niños y a mi hermano, a todo el pueblo de Dios, se va a inyectar ordenado. El Señor ordenó, es una inyección espiritual que Dios va a poner. Dios usa allí a su profeta para colocar esta inyección espiritual porque viene mucha enfermedad y Dios está hablando a su pueblo que vienen cosas grandes a esta tierra, más de lo que usted está viendo, porque esto todavía son principios de dolores. Y que vienen cosas grandes a esta tierra, enfermedades, peste, epidemia, y para que su pueblo no sea alcanzado de aquellas cosas. Así que si usted quiere ir el día domingo 5 de marzo, vaya, mi hermano, allí para que reciba la bendición del Señor. Lleve usted como papito a su hijo, a su hija, vaya usted, para que reciba esta bendición que Dios tiene para su pueblo. Si usted quiere llamarnos a pie de pantalla de su televisor, aparece el número de teléfono de nuestro ministerio para poder comunicarnos, mi hermano, y allí dejarle su nombre estampado y su petición para ayudarle a orar. No se olvide que esta es una lucha espiritual. Jesús le dijo a Pedro, Pedro no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vencer nosotros los problemas? Pidiéndole a Dios a través de la oración. Dios me lo bendiga. Viene entonces y vine a predicar. Eso voy a hacer porque el Señor nos envía, mi hermano, hasta este lugar para entregar el mensaje. Hoy día su palabra está en el libro de Mateos, capítulo 6, verso 25. Lleva allí un subtítulo que dice el afán y la ansiedad. Mientras usted lo busca, yo envío un saludo a mi siervo, a mi pastor Claudio Tapia. Dios le bendiga a él junto a su compañera, nuestra pastora Paola. Dios le bendiga a ellos como siervo de Dios y a todo nuestro ministerio de acá de Barrio Norte, de la calle 2. Dios le bendiga a todos nuestros ministerios, nuestros coristas. Dios le bendiga a mis hermanos coristas, el grupo de Dorca. Dios le bendiga a mis hermanitas Dorca. Dios le bendiga también al cuerpo de ciclistas. Dios le bendiga a todos mis hermanos ciclistas que van en una bicicleta entregando el mensaje de salvación por diferentes lugares. Dios le bendiga a los jóvenes. Dios le bendiga a los niños que van a empezar ahora el domingo 5 de marzo. También empieza la actividad de los jóvenes. Dios le bendiga a mi hermano Patricio Melo, junto a mi hermana Martita, a mi hermana Andrea y mi hermano José Antonio. Dios le bendiga a ellos que son encargados de los niños. Dios le bendiga mucho a ellos. Entonces pasamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a su palabra de mi Dios. Dice allí, el afán y la ansiedad. Dice, por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegas, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, palabra de Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, creador del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas. Mi vida le da gracia en este día, Señor, por esta gran oportunidad que usted me da, este soplo de vida que me presta, por el alimento hacia mi vida, a los míos, Señor, por el alimento, por el calzado, por el vestir, por todo yo le doy gracias, Señor, en este día y por tenerme frente a estas pantallas de televisión entregando su mensaje. Sea honrado y bendecido su nombre y bendiga a todos nuestros hermanos y amigos, jóvenes, señoritas que están viendo y escuchando este programa, que esta palabra le sea de mucha bendición a ellos. Amén y amén. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. ¿Quién más se merece la honra y la gloria? El creador del cielo y la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, el ser superior de todas las cosas. Como dice por allí, por Apocalipsis, dice, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Así que Dios me lo bendiga, mi hermano. Qué importante escuchar palabras de Dios. Allí por Ecclesiasté, capítulo 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, dice, que vengan los días malos y vengan los años sobre tu vida y digan, no he hallado en ellos contentamiento. Mire cómo nos recuerda Dios, qué gran verdad. Nos habla Dios a través de este siervo Salomón, Ecclesiasté. El libro de Ecclesiasté por Salomón nos habla allí. El Señor, acuérdate de tu Creador. Nosotros somos olvidadizos, mi hermano. Hoy día, el Señor nos habla algo y al poco rato se nos olvidó. Y eso es lo importante, que nos acordemos de este Creador. ¿Qué quiere el Señor? Que nos acordemos de Él, que oremos, mi hermano. Estamos en constante peligro. En cualquier momento termina este soplo de vida y permita a Dios que cuando Él venga estemos a cuenta con Él. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para la juventud. Yo me gozaba porque mi hermana Carlita, el domingo, ella le da un consejo a los jóvenes, temerosa, mi hermano, nerviosa. Ella pasó a cantar una alabanza y ella, antes de cantar su alabanza, le entregaba un consejo a los jóvenes, que también queda en el mismo libro de Ecclesiasté, sobre el capítulo 12, verso 11, pero no recuerdo el versículo. Allí ella dice, consejo para la juventud. Y aquí el Señor nos habla, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la juventud es tan corta en esta vida, muchas veces uno cree que son muchos los años que va a vivir y así como va atravesando los días, los años, vienen las enfermedades, vienen los problemas. Y el siervo dice una gran verdad aquí en su palabra, Dios, mi hermano, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuántas personas hoy día estarán experimentando un día malo? A lo mejor en la cárcel, a lo mejor un hospital, un accidente. Mi hermana Marisol le entregaba un testimonio de unos jovencitos que pasó en cosas de segundo, ellos perdieron su vida, mi hermano. Estamos en constante peligro, pero ¿cuándo estamos seguros nosotros en las manos del Señor? Por ello Dios le habla y aquí dice el afán y la ansiedad. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros no nos afanemos en esta tierra, mi hermano. No nos afanemos buscando cosas materiales, porque estas cosas materiales todas no es malo, no es malo que el hombre, mi hermano, cuando se casa, busque su hogar, su familia, un trabajo, una profesión, eso no es malo. Lo malo es cuando el hombre se afana y no busca a Dios. Mi hermano, allí por Ecclesiasté, en el capítulo 3, habla mi hermano también de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol, dice, y todo lo que se quiere tiene su hora. Todo lo que se quiere, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Yo sé que yo tengo mi trabajo, mi trabajo en la noche, mi hermano, pero igual voy a la reunión, salgo a las 10 de la noche de la reunión y a las 11 de la noche ya estoy en mi trabajo. Todo tiene su tiempo, tiempo para alabar a Dios y tiempo para trabajar en lo material también. No puedo estar yo sin trabajar. Tengo una familia que alimentar. Entonces yo no me puedo afanar y decir, no, no voy a ir a la iglesia porque tengo que dormir, tengo que descansar y después tengo que ir a trabajar. Eso es una excusa, mi hermano, el cual Dios no me la va a recibir un día cuando yo llegue delante de su presencia y vaya con esa excusa. Por ello dice, el afán y la ansiedad. Todo tiene su tiempo y usted lo sabe. Usted tiene que programar su tiempo de su vida. Si usted tiene, mi hermano, su trabajo en el día, ve hasta las 6 de la tarde, la reunión del culto, son en todo lugar, por lo que yo siempre he visto, hermano, son a las 8 de la tarde en adelante, a 8 hasta las 10 de la noche. Hay tiempo, dos horitas, para dedicarle al Señor. ¿Ve? ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo Dios nos va enseñando, ordenando nuestra vida por su palabra? Lo mejor es importante que usted escuche hoy día. A lo mejor usted está afanado en su empresa. Quiero decirle que su empresa no vale más que el amor de Dios. No vale más que lo que Dios le tiene preparado que una salvación y una vida eterna para su vida, una morada. Jesús dijo ahí en Juan 14, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, pues yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahí hay un lugar preparado para usted y para mí. Y después que partimos de esta tierra, mi hermano, ¿de qué lo afanamos? Si nada lo vamos a llevar, desnudo vinimos y desnudo, mi hermano, lo van a hallar. ¿De qué le sirve tener, mi hermano, una propiedad grande? Si cuando se vaya de esta tierra, ni siquiera le van a hallar la escritura de la propiedad en el cajón. ¿Por qué? Porque va a quedar para otro, pues mi hermano. Entonces, busque al Señor. Eso es lo que Dios está haciendo hoy día. No se afane en estas cosas de este mundo, dice. El afán y la ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis, porque vuestra vida que habéis de comer y que habéis de beber. No lo afanéis. Mi hermano, Dios sabe que si usted cumple con su trabajo, material, Dios le va a multiplicar su dinero para comprar su alimento. Dios lo hace así conmigo. Yo no es el gran dinero lo que gano, pero con eso me sirve para alimentar a mi familia, para comprar mis prendecitas de ropa, mi hermano para pagar las deudas, la luz, el agua, para cancelar los estudios de mis pequeños. Dios me lo va multiplicando, mi hermano, ese dinero. Por ello, cuando yo tomo mi dinero en mi mano, le digo, Señor, aquí está esto lo que usted me trajo a mi hogar, yo pido la bendición por ese dinero y Dios lo multiplica. ¿Se da cuenta, mi hermano? Nosotros tenemos que programarnos los tiempos en esta tierra y saber ministrar nuestra vida. Por ello, Dios nos pone, mi hermano, nos da este consejo de su palabra. no dice, no afanéis por lo que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no os vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Claro, mi hermano, ¿cuánto vale nuestro cuerpo para Dios? Si Él lo pagó a precio de sangre, mi hermano, allí, en la cruz del Calvario, Él dio su vida por todos nosotros. Entonces, nosotros para Dios, su vida y mi vida vale más que todos los tesoros de este mundo. No vale más el alimento porque sabemos que es necesario, claro, tenemos que tener nuestro alimento, pero primeramente, mi hermano, buscar el reino de Dios. Y aquí habla del afán. Y si usted va allí al libro de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 38, allí Jesús se encontró con el caso cuando dice que iba Jesús predicando y entró allí en una aldea, allí, usted léalo en su Biblia, en Lucas 10, 38, habla de Jesús visita, dice a Marta y a María. Dice que Jesús yendo caminando, entró en aquella aldea y se encontró, salió a recibirle Marta. Y dice que Marta la recibió, él entró en su casa, pero esta mujer tenía su hermana María. Y dice que cuando él entró, empezó a hablar de la palabra de Dios, del reino de su padre, dice que María fue y se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús estaba hablando. Y María se afanó, empezó a buscar. Mi hermano, yo pienso que María no lo hizo con una mala intención, pero aquí nos deja una gran enseñanza del Señor. María, mi hermano, yo pienso que él fue a buscarle agüita, al maestro, vendría cansado él, a buscarle agüita con harina, no sé, a prepararle una sopita, un alimento. Eso no era malo, pero qué quería Jesús que ella aprovechara el momento que él estaba hablando de la palabra de Dios. A lo mejor usted hoy día se va a molestar, se va a parar y se va a apagar su televisor y no va a querer escuchar el mensaje. Pero qué importante es que escuche, mi hermano, usted hoy día lo que Dios le está hablando. Todo lo que en esta tierra nosotros logremos, nada, nada vale para lo que Dios nos tiene preparado, mi hermano, allí en el reino de los cielos, cuando partimos ya del escenario de esta tierra. Entonces allí cuando dice que Marta va al ver que María estaba sentado a los pies de él escuchando lo que él le enseñaba, dice que Marta va y le dice, maestro, no te da cuidado que mi hermana María no me ayuda con lo que hacer y de la casa. Entonces él le contesta esto y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada está porque María ha escogido la buena parte que no se le será quitada. Tome usted esta buena parte, aleluya, que Dios hoy día le está hablando porque usted no conoce, mi hermano, mañana, no sabe si mañana va a tener esta oportunidad de escuchar palabra de Dios o parte del escenario de esta tierra no alcanza la muerte y no vamos a estar preparados para rendirle el juicio al Señor. Que Dios me lo bendiga. Mire, yo quiero leerle, mi hermano, allí en el libro de Juan. Muchas veces hay personas que hay personas que dicen no, si yo cuando cuando parta del escenario de esta tierra yo me voy a descansar, se van a acabar los problemas. Mire lo que dice en el libro de Juan capítulo 5 en el verso 28 y 29. Yo quiero leérselo para no confundirme en ninguna de las palabras que dicen allí. Dice, mire, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Le quedó claro. Mi hermano, el hombre no va a descansar cuando parte del escenario de esta tierra, el hombre va a dormir y a esperar el día del juicio de Dios. Por ello, aquí la palabra dice, voy a leer el 25 completo, dice, por tanto, por tanto, digo, no afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No os vale más el alimento que el cuerpo más que el vestido. Mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero más vuestro Padre celestial las alimenta. Mire el amor de Dios. Entonces, mi hermano, nosotros como seres humanos valemos más que todo lo que usted pueda ver y pueda lograr en esta tierra. Y por ello dice, no lo afanéis las aves del cielo no siembran, no ciegan ni guardan en granero. Y vuestro Padre las sustenta, las alimenta. Dios quiere decirnos aquí que Él tiene, mi hermano, cuando aquí tenemos el caso, cuando Jehová Dios y aquí, mi hermano, para que usted se dé cuenta el poder de Dios. Cuando Jehová Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo trajo atravesando el desierto para traerlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la promesa que a esa tierra fluía leche y miel, era una tierra próspera para ellos. mientras ellos atravesaron el desierto y no tenían agua, Jehová le sacó a través del siervo Moisés, agua de la roca. Querían pan, Él le enviaba maná del cielo. Querían carne, le enviaba codorniz. Había un supermercado allí, yo siempre escucho a mi pastor cuando él dice, Dios no necesita un supermercado para alimentarnos a nosotros, mi hermano. que creyó la fe. Allí no había supermercado, no había farmacia, no había nada. Cuando las aguas estaban amargas, y Mara, ¿qué hizo Él? Les entulzó las aguas. Mi hermano, Dios no necesita nada terrenal para bendecirnos, es que a nosotros nos falta la fe. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, por ello dice, no lo afanéis que no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar sobre tiempo. Tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro. Si eso no es malo, mi hermano, pero el problema es cuando usted desea a Dios, cuando usted tiene el tiempo para ir a lavar a mi hermano a Dios y no lo hace. Allí está el peligro. Por ello, miren lo que dice en el mismo capítulo 6, Mateo 6, que íbamos leyendo en el verso 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vosotros, dice, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, Dios, mi hermano, antes que yo le pida a Dios, Él conoce mi necesidad. Ahora le leo el verso 33, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Con esto, mi hermano, quiero que le quede a usted claro, hermano, que primeramente son las cosas de Dios. No lo afanemos en esta tierra porque yo le dije recién, desnudo vinimos y desnudo lo vamos a ir. Solamente, a lo mejor, una prendecita de ropa si le quieren poner. Mi hermano, Dios le bendiga. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué habla aquí de la justicia, mi hermano? Porque así va a ser ahí el día del juicio. Por eso yo le decía allí en Juan 5, 28 y 29, ahí dice que en ese día, dice que lo que hicieron no es bueno. Cuando Dios nos llame a cuenta, hoy día su ser querido que partió de esta tierra está durmiendo, su cuerpo a lo mejor ya está hecho polvo ahí en el cementerio, pero su espíritu duerme y tiene que ser levantado cuando Dios toque la trompeta y levante a su pueblo al juicio. Los que hicieron los buenos, dice Saldrán, a la resurrección de vida, más los que hicieron los malos a la resurrección de condenación y qué triste va a ser ese día para usted y para mí, conociendo la verdad. Ahora Dios le está entregando esta verdad, si usted quiere la recibe, si usted quiere la rechaza, pero un día no podrá decirle, Señor, ¿y por qué a mí no me envió a hablar? Allí en el libro de Luca, en el capítulo 14, mi hermano, en el verso 16, allí Jesús nos puso una parábola, dijo, un hombre habla de la gran cena, el subtítulo dice la gran cena, dice que un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos, invitó a muchos y dice que él fue el hombre y preparó todo, la comida y dice que después envió a los siervos a llamar a los que estaban ya invitados a la cena y dice que allí empezaron a excusarse, el primero cuando fue a recibir la noticia que la comida estaba lista, que el dueño de casa lo estaba invitando a la cena dice que el primero dijo acabo de comprarme una hacienda y tengo que irla a ver y se excusó y no quiso ir, ¿vale más las cosas terrenales? No mi hermano, por ello Dios hoy día lo está invitando a lo mejor cerca de su casa donde usted está viviendo allí en su población, en su barrio, en su sector, yo no sé, a lo mejor hay una casa de oración y muchas veces usted lo han invitado y usted dice yo estoy afanado en mi empresa, en mi trabajo, en criar mi, en ministrar mi familia, no es lo más importante aquello mi hermano, no es lo más importante, dice yo acabo de comprar mi hacienda tengo que irla a ver ¿cómo ya va el hermano? Un campo que aleluya que es la salvación de su alma mi hermano, el otro dice acabo de comprarme cinco yuntas de huelles y necesito irlas a probar mi hermano, mire, por ello dice aquí no valen no valen más vosotros que las aves del cielo no vale más su vida que todo lo que usted pueda lograr en esta tierra vuelva hacia Cristo vuélvase mi hermano por ello yo cuando comencé esta predicación dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud no sea que vayan a venir los días malos no sea que ya ven en los años y no alcance usted a prepararse no se olvide que cuando una persona ya viene en los años ya no se vale por sí mismo ya tiene que ser apoyado de alguien ayudado de alguien viene la enfermedad viene la soledad viene la tristeza hermano y más encima después viene la muerte y se va a ir sin su esperanza de la salvación para su vida hoy día es el día que usted se vuelva al Señor Dios está hablando todos los días y en la congregación pueblo prepárate pueblo prepárate mi venida está a la puerta yo estoy mostrando todas las señales terremotos usted ve cómo se está moviendo la tierra todos los días mi hermano yo ayer estaba orando allí apoyadito al borde de la camita cuando de repente empieza a moverse la tierra yo no se asusta por mi hermano irá a hacer esto así poco o vendrá algo grande y cuando Dios pone su mano hermano no hay quien la saque obedezcale al Señor Dios le está hablando hoy día no es el hombre no es la mujer Dios ha permitido este medio para que su palabra llegue a la intimidad de su hogar a lo mejor usted nunca se ha congregado y está triste su familia destruida su hogar no hay paz no hay alegría Jesús dijo mi paz yo doy mi paz yo dejo hay un corito que dice que mi hermano mi hermano Manuel del que toca el bombo en la iglesia siempre un hogar feliz un hogar Jesús en el hogar se vive un hogar feliz dice el corito de alabanza por ello mi hermano busque al Señor Él le va a ayudar la paz a su familia Él le va a ayudar en su empresa Él le va a ayudar en su trabajo no se afane porque todo lo que usted logre en la tierra cuando usted parta va a partir a dar una cuenta al Señor pero Dios no le va a pedir cuenta de sus cosas materiales Dios le va a pedir cuenta por su alma por sus dichos por su hecho porque no se volvió se arrepintió de su mal camino y buscó este camino como dice allí en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie dice viene al Padre si no es por mi Dios está haciendo un llamado a través de este medio después dice siguiendo con la parábola mi hermano como le había dicho en el libro de Lucas capítulo 14 verso 16 más abajo dice que el otro dice acabo de casarme y necesito de ir de luna de miel mi hermano pero y que pasa si yo salgo de viaje y me sorprende mi hermano la muerte y no estoy preparado eso es lo que Dios quiere Dios no quiere que usted se pierda no se afane busque al Señor no deje a Dios por las cosas materiales busque a Dios mi hermano estamos viviendo los tiempos finales y quiero decirle que Cristo le ama y por ello le habla para que usted no se pierda viene mi hermano yo le doy gracias a Dios porque él me permite sabe que esto no es fácil explicar esta palabra mi hermano porque uno allí tiene que pedirle a Dios que él le abra su entendimiento le dé la sabiduría le dé la gracia para poder hablar de esta palabra a su discípulo también le costó mucho a ellos dice que cuando el maestro después que resucitó de entre los muertos apareció a ellos y le abrió su entendimiento para que comprendiera la escritura a lo mejor usted ahora no entiende nada pero arrodíllese pídale al Señor allí en el libro de Santiago capítulo 5 por allí dice el que esté escaso de sabiduría pídale a Dios y él la dará sin reproche pero pida creyendo sin dudar a lo mejor usted aleluya Dios es el último día que él está hablando a lo mejor usted no conoce el día de mañana del último día que Dios le está hablando y usted no entiende Jesús cuando le le dijo allí a a Tomás vosotros sabéis el camino y él le dijo yo no sé ni a dónde va ni tampoco mucho menos el camino y ahí Jesús le dijo yo soy el camino Tomás por ello Jesús es el camino a seguir él le está hablando en este día vuelvo a ser al Señor mi hermano le vuelvo a recordar en Ecclesiastes capítulo 3 todo tiene su tiempo bajo el sol o bajo el cielo y todo lo que se quiere tiene su hora si usted quiere buscar a Dios hoy día es el tiempo que lo haga porque mañana puede ser demasiado tarde por ello dice porque los gentiles buscan estas cosas claro porque buscan los gentiles estas cosas porque ellos no tienen fe en Dios mi hermano ellos mi hermano se afanan mire lo que dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a la riqueza bendito y alabado sea Dios no podéis servir a Dios ni a la riqueza porque la riqueza todo aquello perece todo aquello va a fallar pero lo que no le va a fallar cuando Dios le diga hijo mío en lo poco me fuiste fiel sobre mucho te pondré entra al gozo de tu señor que feliz mi hermano ese día temo como dice la palabra de Dios allí Apocalipsis 21 el varón de Dios aleluya había un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ese lugar mi hermano va a estar preparado esperándole allí ese cielo nuevo y esa tierra nueva vuelva hacia Cristo mi hermano no busque como dice no puede servir a dos señores a la riqueza ni tampoco puede buscar mi hermano las cosas terrenales más importantes Dios me lo bendiga esta ha sido su palabra de este día que Dios le está hablando que usted se vuelva al Señor Cristo le ama es Cristo que le habla yo solamente como dice Pablo somos embajadores en cadena de la palabra de Dios somos embajadores somos comunicadores de esta palabra pero el que le ha hablado hoy día es mi Cristo maravilloso como todo tiene su tiempo yo lo dejo en compañía de esta preciosa alabanza siga usted descubriñando la escritura y vuelva hacia el Señor y búsquele mientras pueda ser hallado Dios le bendiga Andrés quizás muchos no saben pero él hizo esta canción que vamos a cantar mientras damos y celebramos al Señor gracias por el don Andrés S.O.S.O.S.A.S.E.N.E.S.E.S.E.S.G.E.S.E.S. Jesús, fue tu poder, fue tu culpa, la que me salvó, me rescató, un monumento a ti, Dios, libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, y te doy gloria, 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 Te doy gloria, gloria A ti Jesús cantamos juntos Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Gloria, gloria a ti que soy Gloria y alma a ti Señor Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas